Hola a todo el mundo, bienvenidos nuevamente a la Play Final M3 Houses. Vamos a probar el examen, tristemente. De modo que iremos a luchar, subiremos algunos niveles, empezaremos a hacer cambios de clase y todo eso. Vamos a ello. Vamos a probar el examen. Tenemos las misiones. Seguramente sigas sin poder probar el examen. Si no pude antes, no creo que pueda ahora. El círculo me desconcierta, quiere decir que podría probar el examen. Creo que va a sacar un 100, quiere decir, básicamente. El luchador lo puede intentar. Y es desconcertarte porque me hace pensar que puedo cambiar de clase. Que puedo, pero eso no quiere decir que vaya a ser mejor. Vamos a las batallas. Desarrollo personal. Aquí. Escaramuzas, algún examen, alguna formación y el resto pasará el día haciendo seminarios, comiendo, haciendo horticultura o pesca. En dos semanas. Ah, no. Son diferentes. ¿Cómo? Ah, será con el otro stick. Estoy demasiado cómodo. Desarrollo personal. Vale, Sylvain. Vas a ser el lugarteniente. Ganar experiencia contigo. A ver... Petra, llevas una espada. No quiero que lleves una espada. No quiero que lleves una espada. No quiero que lleves una espada. Merced, va como va. Tú, llevas una espada. Un montón de cosas, encima. No quiero que llevas una espada. Y... No quiero que llevas una espada. No quiero que llevas una espada. No me preocupa mucho. Escaramuzas, encima. ... ¿Apuedes apagar este nuevo vídeo? ¡Apete de vosotros! ¿Más los dos de magia? ¡¡Ned tiene 21 de magia nivel 10! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Dop Dog выпado!!! ...... ...no creo que la espada es... ...só para que sabe poderlandernos y aprovechar la técnica de desgarrar el cielo... Sí, no creo que lo guste si tiene solo 20 usos. Y tú, Dimitri, veo que tienes muchas lanzas. En fin, no os puedo decir que estoy preocupado, no soy especialmente preocupado por esta plega. Veamos el mapa por eso. Vale, le voy a poner el mapa así. Vale, Dimitri se ha marcado el choque. Hay un montón de peña meleboro que veo aquí. Vale. Entonces, Tutu... Tutu se pondrá en medio. Comercio rápidamente. No, contratar no. No. Reforzar. Vale, Petra, hemos de conseguirte un batallón, me parece. Sí. No... ¿No? ¿Es la que tú? Puedes despedirme, Zoot. No creo que necesiten nada más, la verdad. Quizás colocarme. Colocar a mis personajes. Que creo que sí vamos bien, ya. El objetivo es intentar que todos lleguemos a nivel 10 dentro de lo posible. Vamos allá. Derrota a todos los enemigos. Dimitro, tu unidad, Zabi, Kai. Ah, eso me recuerda. Ajuste, se podía cambiar la música. Supuestamente debería poder cambiar la música. Mientras se fue atlante, ahora hay que empezar. Torno de mar, vamos hacia allá. ¿Qué te parece? No se puede hacer... ¡Esto es muy cargante para algo así! Conquista nunca ha sido fan. Voy a poner el tema de Mars. ¡Tornado de mar! ¡Tornado de mar! ¡Tornado de mar! ¿Qué debería hacer? ¡Vamos a luchar! ¡Intercate! ¡Tornado de mar! ¡Fuerza, suerte y defensa! ¡Fuerza, suerte y defensa! ¡Me voy a obtener la victoria! ¡Fuera, suerte y defensa! ¡Fuera, suerte y defensa! ¡Dimitri! ¡Dimitri! ¡Déjame a ti! ¡Vamos! ¡Fuera, suerte y defensa! 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 ¡Apreciado! ¡Apreciado! Tengo que quedar enfocado. ¡Lo! ¡Lo! ¡Felix! ¡Oh, no terminas de latearlo! Tendrías que haber activado el emblema. Tendrías que haber activado el emblema para rematar la faena. No importa. Oye, creía que había cogido a Mercedes. Me sigo confundiendo con lo de las caras. ¡Espiel! 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 ¡Estoy ardiendo la descanso! Espera, dale like y regalo. ¡Oh! No puedes, porque no dobles. Lo de doblar es una faena, eh. Podrían perder tantos dobles, es una faena. Nunca tuviste una oportunidad. Esa es la fuerza, puedo sentirlo. Oh, gracias a Dios. ¿Qué es esto? No debería ganar diez niveles en cincuenta peleas. Por mucho que lo destruya todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo no lo sé! ¡No puedo eso!! ¡Desad, Félix! ¡No te vas a matar por ahora! ¡Vamos de verdad, Félix! Yo me helledo esto como antes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Física! Física no se gasta. ¿Dónde está? Vale, Dimitri es Rp 10, ya no necesita experiencia. ¿Dónde está esto? ¡Puede que lo pudo se está haciendo críticos! ¡Las de la luz! ¡Las de la luz! ¡La luz de la luz me protege! ¡Espiero que no hay más! ¡Si! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Distos! ¡No se me había pasado por la cabeza la posibilidad de que estuviese limitado en la cantidad de skills que he podido llevar encima! ¡No que... si tiene sentido, pero no había considerado esa posibilidad, pero no había considerado esa posibilidad... ¡¿Qué haciéndolo?! ¡Ahhh! Tiene que ser terminado. Esto es lo que parece un hombre real. ¡ anyudamos, vamos a luchar! Félix difícilmente saldrá de que nivel 10 este ritmo. Ahah! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ahá! ¡Papá! ¡¿Por qué estoy aquí?! ¡¿Por qué estoy aquí?! ¡Vamos a ir por desmanales! ¡Papá, a ver! ¡Papá! ¡Uno es algo inútil! ¡¿Por qué estoy aquí?! ¡Ya has probado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo farmear a este tío más, ya! ¡Más cheiro más! ¡Vas a atacar a Petra y Petra seguramente te mate! ¡Ah, bueno, no pudo ser! ¡Oh, adiós! ¡Vamos a atacar a Petra! ¡Más hermosa mi cuerpo y la mente! ¡Vamos a atacar a Petra y Petra! ¡Gracias! ¡Muy gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Las estaciones! ¡Pero que no hablas de cetáfrica! ¡Vamos a entrar en un lugar pequeño de invadido! Tu guía, ¿no? ¡Vamos a empezar a trabajar en tus actitudes de vuelo! ¿Y en cuanto a ti y a Shhhhhh? Sube lanzas a C y ya te podrás entender de ellas... ¡Espinoza mucho! Ya está. Lanzas C, matajinetes... ¿Estoy empezando de maestrar esto? Estoy casi seguro de que me he olvidado de cambiarle las skills en combate. ¿Tienes más? ¿Tienes más? ¿Tienes más? Sí, estoy seguro que sí. Vale, entonces... No más tutorías. No puedo hacer más en tutoría. Metas Ash. ¿Ya tienes lo necesario para ser Bowknight? O sea, te falta arcos y equitación. De modo que vas a centrarte muy a lo bestia en... Arcos y equitación. El resto... ¡Petra! Olvídate de las espadas. Olvídate de las espadas. Tu objetivo... De hecho, Petra espera tu objetivo. Porque Wyvern ya lo tienes aprobado. No. Vale, esa es avanzada. Aquí tienes Bárbaro ya. El forajido. Eso lo tienes aprobado. Y aquí te hace falta hachas y vuelo. De modo que céntrate en hachas y vuelo. Ingrid igual. Tú aún vas a tardar en tener hachas. Pero no me preocupa especialmente porque... Sí, llegamos a tiempo. La fecha se puede aprovechar. Uy, me parece... De encima... Es verdad que no estás Oregon. Yo debo... O sea, de forma de felicitarlo. ¿Yo me he ido a hacer... ¿Maldita? Sinceramente... Me he ido a tener que elegir. ¿Es posible que sin haceruna alguna cosa? O sea, lo difícil de hacer una cosa? ¿Puedo probar el forajido? Entiendo. Entiendo. Permite a la unidad luchar sin armas y uno... En fin, se enteras por mercenario, tardé demasiado a andarte hachas... Y ya veremos qué hago contigo aquí. Campeón, quizás. Campeón suena bien. Espadas y hachas. Hachas aún vas a tardar la vida. Espadas y hachas. Espadas no me preocupa mucho, pero hachas... Espadas lo llevas muy mal. Espadas me preocupa menos. Esa es en C. Ash, vas a ir así toda la vida. Tú, Sylvain, es lo que te dé la gana. Ya veremos qué hacemos contigo algún día. Mercedes sigue así. Los magos... Cosas de magos. Y vosotros ya preparados para hacer wyverns. ¿Vas a comenzar la Semana Electiva? Profesor. Mejora el dominio de la H a la Coraza. Mejora el dominio de la H a la Coraza para Instagram en clase que usan armas muy pesados. Pues lo que tienes que hacer por ahí. ¿Es lo que estás haciendo ya?, pero vale. ¿Así está el auto motivado? ¿Es el cumpleaños de Leoni? ¿No vas a hacer nada? ¿Pero no金as. No vas a hacer nada. ¡A ver! No puedo trabajar. ¡Vamos a trabajar con los demás! Aquí es el resultado. Bueno, vamos a hacer mi tiempo. En fin, sacamos dos en medio. Dedue con Sylvain. Con tu lugar teniente. Dedue, hey. Oh, me siento. Espero que no te preocupes. Parece que estás muy profundo en pensamiento. ¿No? Solo quería parar y preguntar. Fue tu turno de cocinar la noche, ¿no? Uh... Sí. Bueno, fue genial. Me preguntaba si me pudieras darme algunos consejos. Sabes, enseñarme cómo cocinar. Escucho que una chica me encanta un hombre que puede cocinar. Sylvain. Sí? Tú eres de Fargus. Tienes que entender cómo te parece que tengas tiempo con alguien de Dusker. Estar cerca de mí es invitarle un maldito maldito. Oh, por favor. No importa quién lo maldito lo de mí. Tengo que hablar con quien quiero. Además, creo que las personas de Dusker son inocentes. ¿No? Sí. Fargus y Dusker han sido amigos desde... Por lo tanto, siempre. Entonces, ¿por qué nuestros viejos amigos de Dusker van a asesinar a nuestro rey? No tiene sentido. Claro, probablemente hay gente de Dusker que no gustan Fargus. Pero creo que hay suficiente para montar y atacar, y matar al rey y toda la compañía de guardas elite? Es difícil creerlo, considerando la discrepancia en habilidad y número. ¿Verdad? En la mayoría, puedo ver un grupo de maldito maldito de gente de Dusker conspiringiando con alguien más que tenía planos para detrás del rey. Quizás incluso se convirtieron a participar y usaron como escapar. ¿Verdad? No importa, no preocupa a ti o al resto de tus personas. Una persona no puede ser judged por lo peor de su tipo. O ¿dónde estaríamos de nosotros? O sea, la gente gusta hablar de mí de todas las cosas. Entonces, dejadlos hablar. Ok, estás haciendo una cara extraña. ¿Qué dije? Te has maldito. Estaba bajo la impresión de que solo te importaste sobre las mujeres. Bueno, estoy feliz de que he cerrado esa maldita. Pero en realidad, no es como sea la única persona que descubre todo eso. Hay personas que piensan como yo y Fertiad. Incluyendo Sua Señora. Entendido. Pero, según la verdad, estamos todavía considerados como asesinos traídos. Una vez que una maldita se mantiene, no es fácil cerrar el aire. No sin evidencia solidaria de la verdad. Pero incluso si encontramos evidencia de que tus personas son inocentes, esos sentimientos negativos no desaparecerían en la noche. La única cosa que puede cambiar eso es el tiempo y el esfuerzo. Es depresante, ¿no es? El tiempo y el esfuerzo. Sí, creo que estás correcto. Mano, eso se fue serio. ¿No deberíamos aclarar las cosas con una buena lección de la cocina? Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. ¿Qué pasa, Ingrid? ¿Qué pasa, Silvaine? ¿Qué pasa, Silvaine? ¿Qué hago para ti? Me encanta, Silvaine. ¿Lo dirías que no tienes ni idea de actuar más respetablemente? Por favor, no llena así. Todo el mundo está mirando a nosotros. Cuando tenías ocho, viniste a mi heresas, heresas heresas heresas. Mi heresas. W-w-whaat? Oh Dios, Sylvaine... Vamos, yo era ocho y ella era... Eso fue hace mucho tiempo. ¿Sylvaine puso en la madre de Ingrid? ¡Guau! La gente puede escucharte. Por favor, quédate. Cuando estabas diez, fuimos a ese festival de harvests y empezaste a hacer ojos con el perro. ¿Scarecrow? Espera un segundo. Eso fue solo un accidente. Un accidente trágico, trágico. Cuando estabas diez, tuviste, volviendo, podría decirte, para involucrarse con la hija de Gwyndale. ¿Quién crees que hiciste paz con el Señor Furioso, aunque no tiene nada que ver con él? ¿Yo? Siempre yo, siempre para ti. Cada vez. ¿Qué diablos? ¿Sabes? Esta conversación está terminada. Estoy terminada. Mi punto es que esto tiene que terminar. No después, pero ahora. Bien, prometo que voy a intentar cambiar. ¿Estás feliz ahora? No. ¿No? No. 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 No, no.